Conversatorios, exposiciones, visitas al museo guiadas, muestras artísticas, museo a la vereda son algunas de las actividades que se tendrán dentro de la celebración del mes de patrimonio en nuestro municipio. Estamos generando las apuestas para desarrollar este año también en nuestro municipio el mes del patrimonio. Es una celebración que hemos venido haciendo paulatinamente en los últimos años y que este año obviamente lo retomamos. La propuesta es generar unas acciones, unas actividades en las que invitamos a las personas a participar y en las que articulamos también interinstitucionalmente esfuerzos para llevar a cabo apuestas de valor en el sentido del reconocimiento de la historia local. Vamos a tener muchas actividades y muy variadas. Vamos a tener muestras artísticas, conversatorios, visitas al museo guiadas. Desde el museo también nos vamos a sumar a la estrategia de museo en la vereda, vamos a visitar las veredas, vamos a visitar la institución educativa, tenemos la entrega de los zócalos y el taller de zócaleros que estamos haciendo con el Centro de Formación Artística y la Escuela de Artes, tenemos el Foro Municipal de Cultura, tenemos un sinnúmero de actividades, tenemos salida ecológica y muchos elementos que van a constituir las dinámicas de la activación de un mes que es muy importante para nosotros en el sentido de eso, del reconocimiento de Guatapé como un territorio importantísimo porque es en el que vivimos y es el que nos representa. La celebración, que tradicionalmente se realiza en septiembre, dará inicio este año el viernes 30 de agosto a las 7 pm en el Auditorio Municipal. La agenda de actividades se anunciará de manera semanal a través de las redes sociales, permitiendo a la comunidad mantenerse informada y participar activamente en las festividades. La programación del Mes del Patrimonio estará publicándose periódicamente, semanalmente, digamos esas actualizaciones a través de la Oficina de Comunicaciones de nuestra Administración, en las páginas de la Administración Municipal, también las haremos públicas a través de los canales comunitarios como Corpagua y otros ejercicios de trabajo de vinculación comunitaria que tenemos por redes y demás. Lo que sí quiero invitarlos es que arrancamos, aunque el mes de septiembre es el que se relaciona con el Mes del Patrimonio, vamos a arrancar este viernes 30 de agosto. Este viernes a las 7 de la noche en el Auditorio del Centro de Formación Artística, en el Auditorio Municipal, vamos a tener la oportunidad de hacer el lanzamiento de un videoclip que se trabajó desde un enfoque de animación para relacionar un poco la historia local, digamos como para toda la familia. Allí vamos a tener no solamente este estreno de este corto audiovisual, sino también la proyección de otros cortos y otros proyectos audiovisuales que se han hecho en el municipio, como la historia de un cacique perdido que fue muy importante en su momento por el desarrollo artístico, desde la ficción que se presentó por el Centro de Formación Artística, así que va a ser una noche muy especial para que nos reconozcamos allí. Y la próxima semana, que es las acciones más cercanas que tenemos del Mes del Patrimonio, es que vamos a tener todo el mes de septiembre, lunes y martes, visitas a las veredas. Vamos a hacer visitas a las veredas, no solamente para llevarles los elementos que tenemos en el Museo Histórico, sino desde las veredas también, recoger el material, las informaciones, los relatos, las narrativas que tienen en las veredas para traer y seguir nutriendo esos conceptos de la historia y de la valoración del territorio. Y por último, también tenemos la posibilidad de hacer un embellecimiento, una jornada de embellecimiento que arrancamos incluso desde ya en asocio con la Secretaría de Planeación y Obras Públicas para generar como un espacio de embellecimiento, no solamente a la calle del Recuerdo, sino a nuestro museo y que cada día nos fortalezcamos más desde los procesos de historia que se están llevando a cabo en el municipio. Gracias.